Y el pueblo manavita empieza a levantarse de entre los escombros tras el terremoto. Un equipo de Gama Noticias recorrió Puerto Viejo y constató que su gente está reactivando su economía con mucho trabajo. Si hay algo que no se ha derrumbado en Manaví es el espíritu de sus habitantes y lo demuestran con el trabajo que de a poco van realizando. Don Jesús García, por ejemplo, empezó con la venta de naranjas. ¿Cuánto en este momento usted está vendiendo de naranjas? Ahorita, 60, 60, 70. ¿Y eso cuánto representa en dinero para usted? Viene a dar como 15, 17 dólares, 15 dólares. En las calles la motivación va creciendo porque tienen que llevar el pan a la mesa. Diariamente, ¿cuánto hace usted ya en este momento? Ahorita llevo como una dielada. ¿10 dólares? Sí. ¿Se está reactivando esto poco a poco? Sí, poco a poco. En algunas viviendas destruidas, desde sus escombros y con amargos recuerdos, se busca endulzar la vida con la venta de bolos. Para seguir adelante, Puerto Viejo tiene que salir adelante. Nadie quiere perder la oportunidad de resurgir en medio de la nada. Pasteles, pasteles. Ramón Chinga es vendedor de pasteles y de esa manera se gana la vida después del terremoto. ¿Cómo le ha ido en las últimas horas vendiendo sus pasteles? Con paramellos, con paramellos, con mi mano 6 dólares, 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares, hasta que termine mi pastelito. Como todos sabemos, el terremoto afectó a Puerto Viejo, pero sobre todo el centro del cantón. En este momento estamos en la zona cero. Sin embargo, las ganas de salir adelante del pueblo se mantienen intactas. ¿Qué los impulsa para seguir adelante? La vida, los hijos, la gente, nuestros amigos, más que todo el dolor de nuestros hermanos que han perdido a su familiar. Ese es el sentir de los portovejenses. Al mal tiempo le ponen buena cara, porque los impulsa la fe de caminar juntos hacia adelante. Con imágenes de Alejandro López, Emilio Zamora, Gama Noticias.